Por ahora, todos en el Departamento de África están muy alertas. Todos están muy emocionados porque Rosie, nuestra hembra de 10 años, está a punto de dar a luz. ¡Hola, chicas! ¡Buena chica, Rosie! ¿Bien? ¿Estás bien? ¡Buena chica! ¿Pueden ver su barriga? ¡Es enorme! Estoy muy feliz de que Rosie está embarazada. Es un momento maravilloso para el Zoológico de Australia y para el Programa de Reproducción de Jirafas. Ella ya ha tenido crias antes. Es una madre con mucha experiencia. ¡Buena chica! La última cría de Rosie, Scarlet, es una hermosa jirafa en crecimiento. Hace poco se mudó hasta el Zoológico de Monarto. ¡Ven, Scarlet! ¡Buena chica! Y le está yendo muy bien. Estoy segura de que Rosie hará un gran trabajo con su nueva cría, quien probablemente nacerá muy pronto. Lo siento. Hola, habla Sam. Bien. Bien, gracias. Todo está sucediendo. Entiendo. Enviaré lo necesario. Cambio. Nos acaban de decir que Rosie comenzó a parir. Ahora todos estamos nerviosos. Sí, ya vamos en camino. Estamos a punto de dar vuelta en el camino del perímetro. ¡Buena chica! Está bien, cariño. Buena chica, Rosie. Justo ahora Rosie está pariendo. Trajimos a Forrest para que estuviera cerca también. Él puede entrar y salir libremente, así que está bien acompañada. Tan solo somos dos personas aquí adentro. Una persona con la cámara y la otra asegurándose de que todo está saliendo bien. Es muy emocionante. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Buena chica! De pronto, notamos que le estaba saliendo una burbuja de la retaguardia, que era, de hecho, el tapón mucoso saliendo. Eso significa que el parto era algo inminente. Está ocurriendo bastante rápido. Ya hemos presenciado otros partos que toman un par de horas, pero parece que este terminará muy pronto. Si la cría está en una posición normal dentro del útero, primero saldrán las dos patas delanteras y poco después aparecerán el hocico y el resto de la cabeza. Rosie parece estar un poco incómoda. Se está estirando hacia atrás y mirando hacia su parte trasera, pero eso es porque su útero se está contrayendo, lo cual es algo incómodo. Por eso voltea e intenta averiguar qué está ocurriendo, por qué siente incomodidad en su abdomen. Pero es algo que ya ha vivido antes, así que creo que está acostumbrada. ¿Está bien? Las etapas de parto de Rosie y de cualquier jirafa son idénticas a las de cualquier otro animal. Antes que nada, se les romperá la fuente y el líquido amniótico que hay dentro saldrá. Y, posteriormente, saldrá la cría. Buena chica, Rosie. Está bien. Los partos de jirafa son algo dramáticos. Las crías caen a una altura bastante pronunciada, de manera muy brusca. Siempre hay un pequeño riesgo de que se lastimen, pero todo es cuestión de suerte y cómo caiga la cría. Definitivamente es un poco estresante. ¡Ah, Kat! ¡Está ocurriendo! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Ay, no! ¡Puesto contra la puerta! ¡Buena chica! ¡Está bien! Es algo aterrador ver a un recién nacido caer metro y medio hasta el suelo. Nos aseguraremos de que la cría respire sin dificultad, que no haya ningún problema o complicación. Cada parte del proceso nos pone nerviosos. ¡Woohoo! Estoy tan contenta. Todo el zoológico está emocionado porque oficialmente otra adorable jirafa ha nacido. Hemos esperado 15 meses por este momento. Estamos muy emocionados. Nuestra pequeña jirafa va muy bien. ¡Es hermosa! ¡Es increíble! Estoy muy, muy contenta. Y muy emocionada. Toda mi familia está emocionada. Rosy ya tuvo su cría y todo salió a la perfección. Ahora solo debemos comprobar que está fuerte y alerta. Luego debe ponerse de pie y comenzar a amamantar. Son las cosas más importantes. Y debemos dejar que lo haga sin interferir entre madre y cría. Queremos que formen un vínculo rápidamente. Debemos interferir lo menos posible. Se pondrá de pie. La primera hora en la vida de una jirafa es muy importante. En la naturaleza hay muchos animales que creen que las jirafas bebés son deliciosas. Así que las crías deben aprender a ponerse de pie y quedarse cerca de sus madres. Es inevitable querer ayudarlos porque al principio se caen y se tropiezan. El cariño. El cariño. ¿Está bien? Inténtalo de nuevo. ¿Ayudarás a tu cría? Buena chica, Rosy. Una vez que comienza a caminar, todos podemos relajarnos un poco, pero también debemos asegurarnos de que la cría amamante. Debemos asegurarnos de que beba el calostro. O sea, el primer trago de leche. Y al hacerlo, se asegura de tener todos los anticuerpos que necesita, lo cual es muy importante. Te estás acercando. Muy bien. Por ahí, ¿sí? Mira, por ahí. Mira, ¿qué hay ahí? En pocos minutos averiguaremos si la pequeña quiere almorzar. Su madre la está guiando en la dirección correcta, pero ella aún se tambalea un poco. Se alcanza a ver que tiene cuatro pequeñas tetillas, así que es una hembra. ¡Ah! ¡Ah! Puedes hacerlo. ¡Vamos! Un poco más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Ahora está bebiendo de las cuatro tetillas de su madre. Ya sabe qué hacer. Está haciendo todo muy bien y muy rápido. No ha pasado ni una hora desde que nació y ya se puso de pie. Comenzó a caminar y amamantó. Rosie es una madre excelente. Siempre ha sido muy atenta con todas sus crías. O sea, se asegura de que sus pequeños estén lo suficientemente fuertes y que se mantengan cerca de ella. Se asegura de que esos pequeños estén lo suficientemente fuertes y que se mantengan cerca de ella.